Música Yo soy tu sombra, soy tu calor y soy tu esperanza Por eso cada paso que doy estaré contigo Mientras yo viva te estoy queriendo con frenesí Un testamento yo estoy haciendo hacia tu favor Mientras yo viva te estoy queriendo con frenesí Un testamento yo estoy haciendo hacia tu favor Cuando yo muera estás amparada siempre por mí Para que sepas que yo sí soy de buen corazón Cuando yo muera estás amparada siempre por mí Para que sepas que yo sí soy de buen corazón No pienses tanto, vive contenta y vive feliz Y pon cuidado en esta parodia que dice así Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Tú eres quien tiene derecho Todo es para ti Lo que guardo aquí en mi pecho Todo es para ti El amor de lo más grande Todo es para ti ¡Suscríbete! 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 Así te juro por mi mamá que te quiero mucho Y se equivoca el que esté pensando que no es así Ya yo no puedo olvidarte ni por un minuto Y lo que pasa es que ya no puedo vivir sin ti Mientras yo viva te estoy queriendo con frenesí Un tentamento yo estoy haciendo hacia tu favor Mientras yo viva te estoy queriendo con frenesí Un tentamento yo estoy haciendo hacia tu favor Cuando yo muera estás amparada siempre por mí Para que sepas que yo sí soy de buen corazón Cuando yo muera estás amparada siempre por mí Para que sepas que yo sí soy de buen corazón No pienses tanto, vive contenta y vive feliz Y pon cuidado en esta parodia que dice así Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Tú eres quien tiene el derecho Todo es para ti Lo que guardo aquí en mi pecho Todo es para ti El amor que es lo más grande Todo es para ti Yo te doy acarrizar Todo es para ti ¿Dónde está la vieja Elvira? Todo es para ti Pa' que vayas a pasear Todo es para ti Morenita consentida Todo es para ti Yo te doy mi corazón Todo es para ti Yo te doy toda mi vida Todo es para ti Gracias.